¿Qué tal mis amigos? Hoy les traigo la revisión del hombre lobo de la línea Jax Pacific inspirado en el videojuego de bestias alteradas. Vamos a ver qué tal está la figura porque realmente luce espectacular. Aquí tenemos la figura ya fuera del empaque y aquí tenemos la pieza fuera del empaque. Algo que me gusta mucho es que la figura tiene muchísima pero mucha articulación. Tiene doble puntos, tiene articulación en los hombros, en los codos, en las muñecas. Muy muy buena articulación. En el torso, excelente articulación en cabeza pero tiene un detalle que considero un poco grave. Debió haber venido aunque sea con una mano abierta, ¿no? Digo, es un hombre lobo, estaría chido que se vieran sus garras pero no. Pero de eso, en cuanto al diseño y la articulación, realmente es fabuloso. Vamos a ver qué tal está en cuanto a posibilidad. Se puede parar en un pie y eso me encanta. Y aquí se los dejo en comparativas con otras líneas de escala 375 como el Flash de Speedmaster y el Cyclops de Epic Hero. Aquí lo podemos ver con el Hot Wave de Jazzwear de la línea Fortnite y el Axe Wolves de la línea Star Wars Vintage Collection. Y por último lo tenemos con la Sheamus de la línea Jax. Amos de la misma marca y de la misma Wave basada en intento. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!